Me acabo de encontrar un vecino de la zona que me acaba de decir que este camino por el que voy ahora está aterrado y estoy medio temblando Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez estamos en el pueblo de Las Falles o Les Falles, el Langreo, que pertenece a Asturias, España donde estamos a punto de empezar la segunda etapa y última de la Vuelta al Langreo, que es PRAS 44.1 Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno amigos, no os he hablado todavía de la ruta Pues es una ruta lineal que mide unos 25 kilómetros aproximadamente o sea que es bastante larga porque es 25 kilómetros ida Empieza en Las Falles o Les Falles y acaba en Ciaño y concerniendo el perfil de la ruta creo que hay varias subidas y bajadas constantes aunque no he encontrado demasiada información acerca de esta ruta Sé que está con dudas, pero con dudas puede significar muchas cosas Así que, ¡vamos a disfrutarlo juntos! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, me acabo de encontrar un vecino de la zona que me acaba de decir que este camino por el que voy ahora está cerrado y estoy medio temblando. En todo caso voy a seguir hasta donde pueda, pero no lo sé, tengo un cierto miedo. En todo caso si está cerrado me voy de vuelta, pero a ver lo que depara el día. ¡Madre mía! Bueno amigos, venimos de ahí arriba y todavía nos queda ir por abajo un buen rato. La cosa no pinta bien la verdad, no está el camino lo que se dice muy bien. En fin, vamos a seguir intentándolo, a ver si llegamos. Pero... ¡Madre mía! En fin, vamos a continuar. No ha costado, pero aquí estamos. Continuamos. Y ya está. ¡Suscríbete! Como podéis ver esta parte del camino está en muy muy mal estado Bueno amigos, nos quedan como 2 o 3 kilómetros para terminar el recorrido y se está haciendo de noche Con lo cual pienso que es una buena oportunidad para mí para decir hasta luego Antes de decir hasta luego comentaros un poco acerca de este recorrido Deciros que es un recorrido que está en muy mal estado Que hay porciones del camino que no existen Y yo creo, pensándolo, que quizás sea que este camino no lleva años sin existir Pero bueno, no es recomendable Hay porciones del camino que son muy bonitas La zona de los bosques y cruzando los ríos, etc. es bastante bonita Pero como está muy descuidada no os recomendaría que lo hicierais En todo caso, si queréis más información, pues acercaros a la página web Donde pondré el track de la ruta y un poco más de información con fotos, etc. Que pueden un poco balancear o compensar lo que os cuento en el vídeo Y finalmente, pues simplemente decir que espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre, si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir Y os veo en el próximo, que por cierto, es la primera ruta homologada que he visto en muchísimo tiempo O sea, que se me caen las lágrimas de alegría En todo caso, es una ruta bonita Lo digo porque la he hecho anteriormente y es preciosa Así que os veo en el próximo vídeo Cuidaros un montón, hasta luego